Después de mucho tiempo sin salir al aire por dificultades técnicas... ¡Vuelve! 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 ¿Qué he sentido? ¿Ah? El shop de la luna y la noche... Falta poco para que Giramundo TV Comunitaria vuelva al aire. De la ventana y fuego en la habitación... Por el 34 del aire mendocino. Vuelvo respirando al fin... Y se va mirando el reloj...